Ronda 1 Ah, pero Ah, pero Eso va, manita Bárbaro Es la pal diablo El diabo, ¿dónde me dio eso? Ah, un poco de overhead Hey, bueno, eso se le baja El tipo está roto, ya yo sé que el tigre era un loco Se le bajó a eso de baraca Ya tú sabes El tipo no es loco Se le bajó a eso de baraca El tipo está podrido El diablo La mierda Diablo, eso era full combo Diablo, eso era full combo ahí, loco Cuando le pedaban la granada A mí Ah, pero Son míos los overhead Ah, pero ya te la cuenta El fucking combo Claro, qué bueno Outblock Me voy a matarlo Un throw, un throw, un throw Tengo granada Ahora, tengo granada El diablo El pana hizo wake Ahí Ah Diablo, no me salió mi wake up Diablo Yo hice mi wake up Del slide con rey Con la Con la Con la granada Ahí no me salió, loco Si se lo hubiera metido Se lo hubiera dado a él Bueno, bueno V-Ray Él hace mucho Outblock Parece Vamos a ver qué es lo que Vamos a saltar No se dice que así Ya es Oh, buena Buena, buena Overhead con el cameo Bueno, está roto Let's go, let's go Lo ni fue Me no cuenta Yo, pero yo estaba viendo el wake up Hice 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 Neutral jump Vi la granada Ya, no le pelaron Dicho No rompa, no Si, si Si, si, si Debo acargarme granada Vi Tengo toda la ventaja del mundo Vi Ya Ok, uno, uno El draca wins El draca wins Voy a saltar Voy a saltar Hueco No, no le voy a usar mi barra Me la voy a guardar El diablo Estoy guardando la barra Que te llaman El diablo Le estoy guardando la barra Que te llaman el diablo Ahí sí Ahí sí Ahí sí Es él Pero, tía Pero cómo me da el fucking wake up Si lo estoy haciendo De maldad El neutral jump Porque él va a hacer el wake up Y me da como quiera Loco Esa mierda Tengo dos barras Ahí Cuidado con la granada Throw Manito Throw Vamos que viene la granada otra vez La granada Para atrás Si, ah, hueco Maldito loco Así en distancia Mete, mete La granada Vi Ay Rompe, rompe Muere mi Diablo Tome la albacoa No Ya, no me sale la albacoa La albacoa Vi Tengo que sale la albacoa Olvidé el fatalite La albacoa Vi muere Da, loco Vi Vi el raka El raka Vi Vi el raka El raka Vi el raka Oh, friendly rematch Yo le iba a dar friendly rematch Porque se fue No te vayas No, ese no es Sony Fox Tú estás loco Me explota No fue que el diablo Sony Fox no hace Esa payasada Vi que le jugué En cuentas falsas Sony Fox Juega en su cuenta Y ya No lo maten No lo maten Pierdo o ganan Y tiene todo público Nivel Dios Natán Me quiere matar Invítame Mátame Fijo Ven que tengo pila No juego con un pro Dí que Natán O vaina Pepe Vape Me gané mi Mi primero a cinco Pepe Vape primero Que es menos pro Pepe Vape Dí me invita Mahogany Búfalo Mahogany Búfalo Natanya No se pueden dejar Colar el comentario Vino Ahora mismo no puedo Pues rueda durísimo Ya tengo que aprenderme Los combos de Baraka nuevo No me lo sé Yo estoy tirando mierda No sé cómo estoy ganando Yo estoy tirando mierda Vigan en el Air to Air Ah Ese mit de Tanja Vi Vi ese mit de Tanja Una crema Si hablas Falla un movimiento Y soba Tanja win Mete Diablo No me salió el golpe Dios no le dio la granada Me morí Diablo Están en el trabajo Bignitido Trabajando Buscando los cuartos El paname Está tirando nivel Búfalo Sordial El diablo ¿Dónde llevo esa mierda? No 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 Soba El diablo Roto Tanja compay Goro Tanja goro Rota Mira qué dura se ve cuando se pone así como si tuviera el sol loco El barón fue que me salió Este es el barón El barón Un salio oculto Me va a jugar ni búfalo Yo Yo Hueco Yo No Yo dejo entrar a mi Sly loco Ah pero me está llevando el diablo con Tanja Que no hace jugar ese muñeco Fight Yeah En sí Ne T No No Ya, ya tenía muerta Oh, gané un round Bicolé, un round Ay Rompió Ahí sí, él Ay, sí La policía me salvó con la grané Ah, pero colé una Ah, pero Colé una Ay, coño Grané, move Dale, ese sistema De ese muñeco Solando, loco Qué guillante Vamos a hacer coge throw Se coge uno Me dicen que mis manos han tenido Se coge uno Me rompa, ¿no? Ya, qué buena Se bajó Ah, pero ¿por qué me falla el punish? Ay, sí Ay Bueno, manito Bueno Manito Ah, 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 ah Soba Bueno Cabrón, ¿pero para qué hago eso, mano? Los bros no cogen eso Pero cogen slide No rompa, ¿no? Ahí tengo strike Ahí tengo strike Ay 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 Se murió, compadre Y comencé como una mierda Pero se murió Ah, pero Ya, me olvidó Tengo que prenderme la barbacoa Se me olvidó El patate de la barbacoa Pero murió el pana Me ganó la primera Y después de ahí Nos recuperamos Bye Hicimos un lío feo Déjame ver